Hola Vespistas, Vespa 200DS no arranca. Entonces, la primera prueba que hemos hecho, bueno, le hemos dado la llave y la primera cosa que hacer es desconectar el cable negro que viene desde la instalación eléctrica hasta la caja de las bornas donde hay las conexiones. La hemos desconectado porque de esta manera ya sabemos que si hay un cortocircuito, si hay una masa en la instalación eléctrica, ya la hemos aislada. Segunda cosa que hemos hecho, seguía sin dar chispa. Hemos probado con otra bobina y nada, sigue sin dar chispa. Así que la solución al final, le hemos cambiado a esto. El estator completo, FEMSA. FEMSA, FEMSA es, con que se diga, es un estator buenísimo, buenísimo hasta que se rompa. Ha durado 40 años en esta moto, yo, vamos, un recambio que me dure 40 años, un recambio eléctrico que dura 40 años, para mí es buenísimo. Y lo malo del FEMSA, ¿por qué todo el mundo se queja con FEMSA? Porque es muy caro. Este estator vale 260 y algo, dependiendo de la tienda, pero vamos que vale más de 250 euros. Y la bobina también. En este caso hemos estado afortunados, la bobina estaba bien. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para no gastar tanto en un estator FEMSA? Muchísima gente nos pide hacer la modifica al cártel, hay que mecanizarlo y montarle un encendido Ducati. El Ducati no es solo que sea más barato, es que también hay la copia del Ducati que vale 40, 50, 60 euros, dependiendo de la calidad. En el próximo vídeo os vamos a enseñar cómo modificar el motor del DS para montarle un encendido Ducati. Esta es la reparación y hablamos de esta manera. Hemos cambiado el estator completo, esto como veis está completamente sellado, no se pueden cambiar las bobinas, esto no hay otra cosa que cambiarlo. Así que os esperamos para el próximo vídeo y haremos la modifica para el encendido Ducati del motor 213. ¡Chao!